La canción se llama Torcaza, Paloma, Torcás y es de Roberto Margarido y hoy estoy ritrera Torcaza, Paloma, Torcás por Mónica Abram y la guitarra de Freddy Vidal aquí en Defensores del Ocio Torcaza, Paloma, Paloma, Torcás tan corto tu sueño de vida y nida Torcaza, Torcás, Paloma, Torcás tan corto tu sueño de vida y nida ¿Quién puede matar a un ave? ¿A un hombre puede matar? el hombre caerá llorando el ave no llorará yo no conozco tu rostro misterioso cazador si matas tiempo matando no tendrás tiempo de amor Torcaza, Torcás, Paloma, Torcás tan corto tu sueño de vida y nida Torcaza, Torcás, Paloma, Torcás tan corto tu sueño de vida y nida ironía de la muerte, naturaleza del sol Tú la clavaste en el aire, pero a mi patio cayó Torcásita, pecho rojo, tu pluma quiere volar Toma el calor de la muerte, naturaleza del sol Toma el calor de mi mano, redímelo el cazador Torcaza, Torcás, Paloma, Torcás tan corto tu sueño de vida y nida Torcaza, Torcás, Paloma, Torcás Tan corto tu sueño de vida y nida Torcásita, pecho rojo, tu pluma quiere volar Y el que ha nacido del aire, ahí el aire regresará Yo no conozco tu rostro, misterioso cazador Si matas tiempo matando, no tendrás tiempo de amor Torcaza, Torcás, Paloma, Torcás Tan corto tu sueño de vida y nida Torcásita, Torcásita, Paloma, Torcás Tan corto tu sueño de vida y nida Mónica Abraham